Música Hola, hola, hola usuarios del Youtube Vamos a jugar Street Fighter X Mega Man Este juego del 25 aniversario tanto de Street Fighter como de Mega Man Que sacó los fans de Mega Man Y Cancun le ayudó a realizar este juego Bueno, vamos a elegir la primera etapa La etapa de Chun-Li Este es el orden... Pucha, no sé cómo va a ser el orden terrible a la Toru porque... No cacho este, este es como un Mega Man nuevo para mí así que... ¿Qué onda? Está bonito, sí, bueno... O sea, la música... Al menos lo que contaron que Kaku ayudó a retocar las músicas y ese tipo de cosas así que... Uy... ¿Qué son esas cosas? No sé, pero quiero la vida Corre Le voy a poner pausa un segundo porque anda como lagueado, no sé si... Y ahora sí Ni siquiera le puse pausa, en realidad bajé la pantalla, eran muchas cosas abiertas ¿Qué le pegó? ¿Qué le pegó? Ah, esa cosa de arriba, perfecto Bueno, lo bueno es que este Mega Man es compatible con control así que... Bueno, al menos conecté el mío y me funcionó el tiro así ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? Bueno, ya a mí ¡Oh, qué! ¡Es como un Jax, güey! Ya, chaval ¡Oh, había nadie, güey! No tenía... No tenía... No tenía a Ruch ¡Oh, lobo pesado, güey! ¡Oh, lobo pesado, güey! No importa Llegamos nomás Ahora No tenía... ... ¡Eh! Ah, bueno Uh, ¿vamos a llegar al Jefe ya? ¿Cómo vamos? Ya Primer Jefe O sea, obviamente, las otras partes van a ser más largas Así que éste es como... Para mostrarle el juego y dejándole, obviamente, el link. Shit! Oh, qué buena la música. ¿Qué? ¿Ese? ¿Aquí? ¡Ah! Tiene una barrita de... ...como el Street Fighter IV, que es de... ...de Furia. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Listo. Oh, buena, buena. No perdí ni una sola vida. Ahora queremos escuchar esa hermosa música cuando uno recibe el poder de Mabon. No perdí ni una sola vida de Mabon. ¡You got! ¡Ah! ¡Ese le dan! Lighting Kick. Oh, qué buena, man. Qué buena que... ...Saikei, adoro estos megamanes. Bueno, vamos a dejar el asunto hasta acá. Es solamente algo cortito, espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse y... ...qué opinan del asunto que agregue la cámara. Ya sé que muchos lo hacen, pero al menos... ...creo que es como... ...creo que eso ayuda a que uno... ...este como un poquito más en contacto con ustedes, porque igual es como... ...yo admito cuando veo los videos de LOL, cuando pone el tipo de la cámara abajo... ...me llama más la atención que ver a alguien que no está viendo nada. Bueno, eso. Cuídense y recuerden... ...comentar, suscribirse y no ser comentar los tan simios. Adiós.